Vamos a continuar con más información, gracias a Sharon Ruiz de Velasco que nos trae en Mi Vida Espiritual. Bienvenidos a Mi Vida Espiritual, yo soy Sharon Ruiz de Velasco y bueno vamos a ver que nos tienen los horóscopos de Prados para esta semana. Además les platico que el día de ayer fue el eclipse de luna, es uno de los eclipses más importantes del año y estamos dando cierre a muchísimas cosas, así que es normal que si estos días han sentido la energía súper densa o se estén terminando relaciones o trabajos o muchas cosas, estamos abriendo una nueva era literalmente y una nueva apertura de cosas de prosperidad y abundancia durante los próximos seis meses, así que vamos a ver que nos trae la energía del eclipse esta semana. Vamos a empezar con Aries, Aries, Aries. Bueno pues salió la carta de la prosperidad, como les dije esta carta representa que por fin vas a recibir frutos después de todo lo que trabajaste, ya sea trabajo laboral o económico o también en un trabajo personal, todos los que estamos haciendo un trabajo personal o espiritual, bueno vamos a empezar a recibir esos frutos, ya nos toca recibir por favor universo, gracias. Y vamos con nuestros amigos de Tauro, Tauro es la carta de la templanza y el equilibrio después de un proceso difícil, logras por fin entrar en este equilibrio, en esta calma, así que bueno disfruta esta semana porque va a ser una semana bastante pacífica y bueno creo que vas a dejar atrás todos estos sentimientos y momentos de confusión donde no sabías qué es lo que realmente querías de tu vida, vas a encontrar las respuestas esta semana. Vamos con nuestros amigos de Géminis, Géminis salió la carta de las espadas que representa ir hacia adelante, nuevos comienzos, victorias, así que si tenías algún pendiente o algo que no se te estaba dando esta semana vas a abrir con muchísima energía. Vamos con otros amigos de Cáncer, Michelle Domínguez, salió la carta del ermitaño, yo siempre le invito a que venga a la respiración, a los eventos, pero no viene, así que esta carta te invita Michelle Domínguez a que actives un poquito más tu vida espiritual, a todos los cáncer también, acercarse un poquito más al mundo espiritual. Esta semana vamos con nuestros amigos de Leo, Leo te salió la carta del mago, es una carta de expansión, de creatividad, así que bueno esta semana vas a estar manifestando muchísimas cosas, de verdad que es una semana con muchísima energía y movimiento astral, así que yo les recomiendo que de verdad pongan todas las pilas esta semana porque viene con todo. Virgo te salió la carta del 10 de copas, el 10 de copas representa felicidad, familia, momentos, has pasado momentos de soledad, bueno esta semana vas a estar súper acompañado, súper alegre, llegas a felicidad después de mucho tiempo. Como pueden ver todas las cartas están saliendo súper positivas porque estamos cambiando la energía. Después del eclipse vamos con nuestros amigos de Libra, les salió la carta del rey de espadas, esta carta nos habla de comunicación, así que esta semana es ideal Libra para que le hables a esa persona con la que tal vez estés peleado, distanciado y se abran las comunicaciones, así que bueno, llame ya por favor. Vamos con nuestros amigos de Escorpión, Escorpión salió la carta del caballero de copas, representa propuestas amorosas, lado romántico, así que esta semana yo te invito a que saques tu lado romántico, tierno, detallista y te permitas recibir y también dar. Vamos con nuestros amigos de Sagitario, Sagitario te salió la carta de viajes y nueva visión, así que es un gran momento para empezar a planificar esos viajes o esas cosas que quieres hacer para el próximo año y que las vayas manifestando, así que te invito a ir checando los boletos o lo que quieres hacer para irte. Capricornio te salió la carta también de las habladurías, es un buen momento para que no escuches lo que las demás personas digan, a veces las decisiones las tomamos un poco por lo que nos diga la gente o escuchamos, yo creo que no hay mejor voz que la del alma, así que te recomiendo que esta semana pues te escuches más a ti y no tanto a los demás. Vamos con nuestros amigos de Acuario, acuerdos en la carta de las reuniones, alma gemela y amor, así que esta semana puedes tener por ahí también un encuentro o por fin se va a dar esa relación que a día se ha ido difícil, en el pasado van a poder llegar a un acuerdo y a una comunión y una unión muchísimo mejor, así que te felicito y vamos con nuestros amigos de Pisces, te salió la carta de uniones, reuniones, bodas también o encuentros románticos, la verdad como pueden ver todas las cartas que salieron fueron súper positivas y amorosas y así va a ser esta semana. Yo soy Sharon Ruiz de Velasco, les mando un beso y nos vemos en la próxima cápsula de Mi Vida Espiritual.